Níger se despertó el jueves con el país dividido después de que soldados amotinados afirmaron haber depuesto al presidente. Cientos de personas se manifestaron el jueves en la capital de Níger en apoyo a los soldados. Sin embargo, el gobierno afirmó que nunca aceptaría el mandato de los rebeldes y pidió a la población que lo rechazara. Aunque mucha gente en la capital ni amé y seguía con su rutina diaria, no estaba claro quién controlaba el país ni a qué bando podría apoyar la mayoría. Un comunicado tuiteado por la cuenta del Comando del Ejército declaró que respaldaría el golpe. No fue posible confirmar si el comunicado era genuino. Los partidos políticos mostraron un firme apoyo al presidente Mohamed Basum, que estaba detenido en su residencia, pero logró publicar un tuit de desafío el jueves. Los logros alcanzados con tanto esfuerzo serán protegidos. Todos los nigerianos amantes de la libertad y la democracia se encargarán de ello, tuiteó Basum. El presidente fue elegido en 2021 en el primer traspaso de poder pacífico y democrático de la Nación del Oeste de África desde que se independizó de Francia en 1960. Los soldados amotinados, que se autodenominaron Consejo Nacional para la Salvaguarda del País, dijeron en la televisor estatal que habían tomado el control debido al deterioro de la seguridad y la mala gobernanza económica y social en la nación de 25 millones de personas. Los soldados dijeron que todas las instituciones habían quedado suspendidas y que las fuerzas de seguridad manejaban la situación. Hicieron un llamado a los socios externos del país a mantenerse al margen. Según una persona cercana al presidente que habló bajo condición de anonimato, el presidente no había renunciado, no iba a hacerlo y estaba a salvo en su residencia. La comunidad internacional condenó con dureza el golpe el jueves. Rosalba Ruiz, Associated Press.